Dos internos del penal de Tacumbú fueron asesinados con numerosas puñaladas. El presunto homicida de uno de los casos de muerte es otro interno que se encuentra arido de gravedad en el hospital de trauma. Una vez más, la información que maneja la policía es que estos casos fatales son producto de una riña. Ambas víctimas llegaron al hospital de trauma prácticamente sin vida. Wilson Antonio Diana Pereira recibió 11 puñaladas en varias partes del cuerpo. Oscar Daniel Morel, cuatro heridas en el pecho, los dos tenían 24 años. En el caso de Morel, la policía maneja el nombre de Jorge Alberto Sánchez, de 28 años, como presunto autor, que también resultó herido e ingresó a cirugía. Al que apuñaló a Diana, aún no lo identifican. Familiares acusan a guardia cárceles de permitir que Wilson tenga contacto con sus supuestos enemigos. Admiten que el fallecido estuvo en un crimen anterior. Se aguarda el reporte médico del recluso que quedó herido. Los guardias agarraron por un 50 mil semiguaníes y le dieron su cabeza. Le entregaron prácticamente ahí. Lo que pasó es difícil. Él estaba con la mano. Y tenían problemas anteriores, pero no, no, es injusto porque por eso van a ser esos los guardias cárceles. A mí ya me comentaron que pagaron ahí en el guardia y el guardia le hizo bajear y le tiraron el calabozo. Le entraron entre tres con cuchillo ahí. Ayer nomás se le trajo. No puede ser. Ayer nomás se le trajo. Y ahí sabían los directores que a él no se le podía hacer bajear. Y es un tipo que está lo preparado para defenderse ya. El tipo de yucas se mueve a la gente, 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 a la gente.